Ah, perdón. Ah, ya está hablando. Muy bien. Entonces, continuamos con las alusiones hepáticas, quísticas, ya vimos, infóxica, quistes simples, quiste de fílpo y enfermedad poliquística. Ahora, fíjense en estas imágenes de arriba, las tres tomografías son lesiones impodensas. Los tres son abscesos. Entonces, el absceso amibiano suele ser único. Cuando digo suele, quiere decir que es lo más frecuente. Los abscesos bacterianos suelen ser múltiples y pequeños. En el caso del segundo de imagen, hay uno grandote, pero hay transmisiones más pequeñas. Ahora, pueden coexistir quistes hepáticos con abscesos. Acuérdense que se puede hacer cacarizo y andar en metro. Entonces, y en el tercer caso, tenemos una lesión también, heterogénea, irregular, lobulada, con un área de menor densidad y un área de más densidad y luego el hígado, al fin. Un absceso es como un granito en la piel, un barro. Primero, empieza a doler un poco y se pone rojo. Luego, aumento de volumen y se hace bien delimitado. Pero me voy a cerrar de un barro. Y luego ya puede brotar la pus y la apachurra. Entonces, cómo se vea un absceso depende de la etapa en la que se encuentre. Primero, es una zona de inflamación focal del hígado, una hepatitis. Y el paciente apenas tiene síntomas en estos momentos. Acaba de comer tacos, se comió 4 millones de olivas y empieza con un poquito de dolor. Estómago retrofijones y las olivas llegan al hígado y empiezan a proliferar. Pueden pasar, no sé, 24, 48 horas de que empiezan a dar molestia. Y cuando finalmente va a consulta es porque ya tiene algo que podemos ver. La primera que le vamos a pedir es un ultrasonido. Y en el ultrasonido, ¿qué vamos a ver? Es una lesión como esta. Y entonces nos vamos a preguntar, ¿esto será un absceso o es un tumor? Y entonces aprieto un botón y si se pintan vasos aquí adentro, con el Doppler, es tumor. Si no se pintan vasos, entonces es poco progresión. Y aparte, mi paciente tiene dolor, tiene fiebre, tiene leucocitosis, tiene un cuadro trinicométrico. Entonces puedo hacer el diagnóstico de absceso hepático. No puedo decir almidiano, solo puedo decir absceso hepático. Este absceso hepático va a evolucionar de diferentes maneras. Se va a crecer, le van a dar medicamentos y va a empezar a disminuir. Y va a desaparecer hasta entre unos seis meses o cuatro meses. Pero la sintomatología del paciente va a mejorar inmediatamente. Y entonces la evolución del absceso hepático puede ser como esta. Se tiene un absceso hepático y luego va a ir desapareciendo y se va a ir encogiendo poco a poco hasta llegar a esto. Esta es patología bastante frecuente en nuestro medio porque comemos muchas amigas todo el tiempo. Entonces hay que tenerla en mente. Hay que saber cómo se ve en un traslado y cómo se ve en tomografía. ¿Puede confirmar que deja entrar a América la llamada? Es que dice que no puede entrar. Sí. ¿En los participantes de la conversión? A mí. Ya, tengo 20 participantes. ¿Dónde andamos, América? Ay, pues no me dejaba entrar. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué hora no te fue? No, no sé por qué. No sé qué pasó. Bueno, hablábamos de absceso hepáticos. Tu ausencia. Un absceso hepático, abscesos múltiples, absceso hepático, absceso hepático con ultrasonido, de diferentes formas, tamaños y presentaciones. Es importante el cuadro clínico. Bien, continuamos entonces con otro panorama muy bonito de Blanco. Bueno, si me gusta, la neta, no me hace que esté bicicleteado, pero sí. Bien, ahora vamos a vesícula. ¿Qué ven en esta vesícula? ¿Qué más? Nivel hidroaéreo. ¿Hidroaéreo? ¿Nivel hidroaéreo? ¿Hidroaéreo? ¿Hidroaéreo? Pregunta. No. ¿Entonces? ¿Nivel qué? Si ponen agua, un bote de agua y le echan aceite, ¿qué pasa? No se mezclan. Y se produce un nivel de los líquidos de diferente densidad, pero no es hidroaéreo. Acuérdense que el aire es hiperecoico. El aire no nos da información. Y aquí tenemos una vesícula en la que tiene bilis de diferentes densidades. ¿Me explico? Sí. Sí. O sea, son dos líquidos. Nada más que uno es más agua y otro es más espeso. Y tienen piedras en la vesícula, ¿correcto? O sea, imágenes hiperecoicas, etcétera. Ahora, tienen aquí. Un litro también. Una imagen hiperecoica con sombra acústica bien delimitada. ¿En dónde? Ocuparíamos el transductor. En el área vesicular. Ah, en la vesícula. Vecina. Voy a tomar una llamada. Hola, Demi. Bien, hijo. ¿Estás en tu casa? Ah, hijo. Nada grave. Nomás quería platicar contigo. Te llamo más tarde. Estoy en clase. Sale, hijo. Bye. Bien. Entonces, ¿dónde está la vesícula? Pues no se ve la vesícula. Entonces, la vesícula es esta. ¿Qué pasó aquí con la vesícula? Que tiene el lodo biliar. Y que este lodo biliar impide que veamos la vesícula. Entonces, a este fenómeno le dicen hepatización de la vesícula. Que no es más que está tan llena de lodo biliar toda ella que no se alcanza a ver nada hipocórico, no se alcanza a ver nada. Y lo único que podemos ver es la piedrota que está tapando el cístico y que por lo tanto está produciendo esta imagen de hepatización vesicular o lodo biliar. ¿De acuerdo? Sí. Y ahora vean esa vesícula. ¿Qué le ven? ¿Tiene las paredes muy gruesas? ¿Qué más? Sí, correcto. Ese es el detalle importante. ¿Pero por qué? ¿Y tiene un lito en la salida de la vesícula? Cístico, correcto. Entonces, fíjense. Esta vesícula, la primera vesícula, tiene piedras, pero la pared está delgada. Aquí sepa cómo está la pared. Y aquí la pared está gruesa. La pared gruesa es valida únicamente en la pared anterior. La posterior no cuenta. ¿Por qué? Porque el reforzamiento posterior no me deja saber qué tan gruesa es la pared. Pero si una pared vesicular mide más de 3 milímetros, quiere decir que es cada vez dematizada. O sea, es una colesititis aguda. Ok. Entonces, aquí tengo dos opciones. Que tenga una colesititis crónica y que tenga una colesititis crónica agudizada. La colesititis crónica no tiene que operarse de urgencia, no tiene que entrar de urgencias. Urgencias. La colesititis crónica agudizada, sí hay que darle a un manejo médico y en caso, si se puede, quirúrgico en un momento de cálculo. Ahora, ¿qué les parece esta vesícula? ¿Tiene un crecimiento hiper-ecoico en la parte posterior de la vesícula? Sí. ¿Es cálculo? No. Porque no es sombra acústica. Es algo como una cogenital de partes blandas. Esto pueden ser dos cosas. O es un tumor vesicular o es lodo biliar así como organizado, como un grumo. ¿Me explico? Entonces, esto puede ser un pólipo de la pared vesicular que creció a nivel tumoral. Hasta parece una carita, ¿no? Aquí está la nariz, la boca, el ojo y la cabeza. Bueno, para que vean que los radiólogos sí tenemos imaginación. Y ahora, esta vesícula, ¿qué le ven? Tiene como un piquito. ¿Un piquito o dos piquitos? Tres piquitos, de hecho. Bueno. ¿Vas para ver lo que vuelvas? Este, sí. Uno, la pared está gruesa. Y dos, tiene estas imágenes que denominamos en cometa. Es como si fuera el cometa Halley, que viene por aquí. Luego viene dejando su estela de luz, ¿la ven? Bien. Estas son lesiones en la pared de la vesícula que se conocen como colesterolosis. Es decir, son pequeños depósitos de colesterol en la pared. El colesterol tiene la particularidad de producir este fenómeno de reverberancia que genera esta imagen en cola de cometa. Lo vemos tanto en nódulos coloideos en tiroides como en vesícula. Entonces, esto me habla de que es una vesícula que está disfuncionando. Entonces, si mi paciente tiene dolor en cuadernos superior derecho, después me ingerí alimentos grasos y no le encuentro cálculos de ninguna otra cosa, puede tener una colesterolosis. Y ahora, en esta otra imagen, también tenemos una lesión en la luz de la vesícula con ecogenicidad moderadamente hipoecóica, pero es sólida y puede ser un tumor vesícula. O es poco probable que sea un polipoc o una, ¿cómo se dice?, un grumo de milis como en este caso. En ambos casos estamos obligados a considerar la posibilidad de tumor. Este más que el otro. Fíjense cómo también tiene otra lesión que está creciendo de la pared vesícula. Y no es frecuente el cáncer vesícula. Lo que más vamos a ver son patologías inflamatorias de la vesícula, colesterolosis o pólipos de colesterol, así se denominan, y patología tumoral. Bien. Entramos a la vía biliar. Esta parte también es sumamente importante. Esto que ven aquí es un endoscopio. ¿Lo ven? Pasó por el esófago, estómago, pasó por el píloro y está en el duodeno. Y estos endoscopios nuevos, nuevos de 10 años para acá, tienen la particularidad de tener visión lateral. Entonces tiene una camarita por un lado y por aquí por un lado se pueden meter tubitos y sondas. Y entonces por la visión lateral se canula el ámpula de váter, se introduce un tubito y se opacifica, se inyecta medio de contraste. Y entonces vamos a tener esto que se llama colangiografía retrógrada o colangiopancreatografía. ¿Me escuchan todos? Sí. Sí. Colangiopancreatografía. SEPRE. Es una SEPRE. Fíjense este tubito blanco, ¿lo ven? ¿Qué es? ¿Qué es el trayecto que sigue? ¿El conducto pancreático? Sí, correcto. Es el conducto de Wilson, el conducto pancreático. El conducto pancreático a veces llega junto con el colédoco y hace una sola ampulita. A veces llega separado. Hay conductos accesorios que se conocen como conducto de Santorini, etcétera. Pero entonces aquí tenemos el colédoco. El colédoco tiene... Bueno, vamos a verlo de arriba abajo. Aquí tenemos las vías biliares intrahepáticas. Estas no están dilatadas. Desgrábense el tamaño y calibre y compárenlo con estas debajo. Normal, dilatada. Estas vías biliares, entonces, tenemos la rama izquierda, la rama derecha. Vienen de cada uno de sus segmentos. ¿Cuántos segmentos hay? Sí. Ocho, ¿no? Ocho. Ocho segmentos. Entonces, de cada uno de los segmentos vienen, se va juntando. Viene una rama izquierda, una rama derecha. Y luego tenemos de aquí a donde llega el cístico, se conoce como hepático común. Aquí está el cístico. Este es el cístico, todo chueco, churido. Y luego viene la vesícula, que en este caso tiene defectos de llenado. Aquí el cístico tiene defectos de llenado, o sea, tiene piedras. Entonces, el cístico es normal, así como está todo tortuoso. Estas tienen unas válvulas que se conocen como válvulas espirales. Estas válvulas espirales pueden producir imagen hiperecoica en el ultrasonido y simular cálculos. Entonces, es muy difícil para nosotros, tenemos que estar muy atentos al diferenciar un cálculo de las válvulas espirales en ultrasonido. Pero bueno, estamos en una colangio. Y entonces, de aquí hacia abajo es el colero. De aquí para arriba, hepático común. De aquí para abajo, coleroco. El coleroco tiene dos porciones, una libre y una porción que está dentro de la cabeza del páncreas. Entonces, hepático común, coleroco libre y coleroco pancreático. Virsum o conducto pancreático, ámpula de válvulas. Cístico, vesícula biliar. Bien. Vamos a ver esta otra imagen. ¿Qué tenemos aquí? Uno. Dilatación de vías biliares. Entonces, los objetivos de los métodos de imagen de vías biliares, como son el ultrasonido, colangio, tomografía y colangio, resonancia, son detectar las siguientes cosas. Uno. Confirmar que hay obstrucción de la viabilidad. Dos. Determinar el sitio de la obstrucción. Tres. Determinar la causa de la obstrucción cuando sea posible. ¿Se lo grabaron? Anótenlo. ¿Qué me interesa saber de la viabilidad? Uno. ¿Está tapada o no está tapada? Dos. ¿A qué nivel está tapada? Y tres. La causa por la que está tapada. Entonces, en la página de Radiology Assistant, ustedes pueden encontrar esta cursilla. Entonces, ustedes van a encontrar muchos sobre vías biliares. Y fíjense cómo, lo primero que tenemos que saber es cómo está la vía biliar. Tengo dos opciones. No está dilatado. Sí está dilatado. Primero, vámonos hacia arriba de este algoritmo. ¿Cuál es la sintomatología del paciente? ¿Dolver en fosiliaca derecha? ¿En fosiliaca? ¿En apendicitis? No, en hipocondrio derecho. En hipocondrio. Ok. La ictericia rara vez produce dolor. Entonces, lo que tiene mi paciente es ictericia. Entonces, va a llegar porque dice, Doctor, me estoy poniendo amarillo y no soy chino. Doctor, estoy evacuando de color blanco. Acolia. Doctor, estoy orinando muy oscuro como Coca-Cola. Coluria. Amén. Entonces, quiere decir que mi paciente tiene datos de obstrucción de la vía biliar. Y entonces, digo, ah, caray, le pido exámenes de laboratorio. Y el laboratorio me va a decir que tiene elevadas las bilirubinas. Y entonces, en estas bilirubinas, que hay la directa y la indirecta, me va a decir si el patrón es obstructivo o no es obstructivo. Entonces, con el puro laboratorio, yo ya voy a tener un indicio. Pero al mismo tiempo que le pido el laboratorio, le pido un ultrasonido hepático. Y entonces, el ultrasonido me tiene que decir cualquiera de estas dos opciones. Si mi paciente no está obstruido, o sea, no está dilatada la vía biliar, pero tiene hiperbilirubinemia, estas son las posibilidades. El coronario caroli, que es una dilatación de las vías biliares, quiste de colérico, colangitis biógena recurrente y colangitis esclerosante. Luego, pero comenzamos un poco en ellas. Por otro lado, si mi paciente sí tiene dilatada la vía biliar, como en este caso, puede ser por piedras o una estenosis de diferentes etiologías. Y entonces, yo trato de determinar con el ultrasonido cuál de estas dos situaciones es. ¿Cuáles son las situaciones de estenosis? Pues, obviamente, neoplásicas, inflamatorias y postinflamatorias. Neoplásicas, pues, tumores, enfermarios y metastásicos. ¿De dónde? De la viabilidad. Son los colangiocarcinomas. O es de la vesícula, que ya invadió hasta el colédoco. Es un carcinoma vesicular. O es un tumor de la cabeza del páncreas. Entonces, fíjense cómo la altura en donde está el tumor me va a producir obstrucción y dilatación. Y los métodos de imagen me tienen que ayudar a decidir a qué altura está la obstrucción. Y, por lo tanto, la posible causa. Inflamatorios, pues, decidan parásitos biliares y con la quitis esclerosante primaria. Postinflamatorios, secundarios a una cirugía, a una radioterapia y a pancreatitis, que va a ser el siguiente tema después de terminar de ver hígado. ¿Algunas dudas aquí? No. 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 Ok. Grábense la imagen. Y cuando ustedes vean una imagen como esta de la vía biliar, ya sea en una colangiografía o en una colangioresonancia, ustedes dicen y piensan, too many tubes. Too many tubes quiere decir muchos tubos. Ahora, la obstrucción de la vía biliar puede ser aguda y crónica. Si es aguda, generalmente por un cálculo, entonces no va a dar tiempo que se dilate mucho la vía biliar. Si es crónica, le va a dar tiempo a que se dilate la vía biliar, como ven en la segunda imagen de abajo, en donde se ve la vía biliar arrosareada. ¿Me explico? O sea, estas irregularidades me indican, así como en las ondas terciarias en el esófago, me indican estas irregularidades, que es una obstrucción crónica. Ahora, vamos a ver en esta imagen. Aquí es el hepático, una rama del hepático, otra rama del hepático. Miren, aquí es el estenosis. Y todo el medio de contraste. Y luego ya sigue el colegio cuate abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la obstrucción no está en este sitio. Pregunta, ¿cuáles son las causas de obstrucción en este caso? ¿Es una piedra? No, no es una piedra. Una piedra, ¿cómo se ve? Pues como un defecto de llenado en la luz, con patrón geométrico, o circular, o cuadrada, o whatever. Es una zona de estrechez extensa, como una manzana mordida. Entonces, que tiene cáncer. ¿De qué? O de vesícula, o de la vía biliar. O sea, es un colanquio carcinoma, o es de la vesícula. Entonces, esas son mis dos opciones. Too many tubes en ultrasonido. Inmediatamente veo esta imagen y digo, too many tubes. Este paciente tiene dilatación de las biliares. Me voy al corte en donde tengo que evaluar la porta y el colédoco. Ya saben esa anatomía también. A esos pacientes generalmente les piden una tomografía para confirmar si tiene un tumor de páncreas, para confirmar si está dilatada el biliar. Vean cómo está dilatada el ataque y arrosariada. Esa es una obstrucción crónica, muy probablemente en el plácer. Y la imagen que sigue, ¿qué es? Vemos la vía biliar. ¿Ven hueso? No. No. Entonces, es una colanquio resonancia. Ok. Si veo la vía biliar, pero no veo esqueleto, ni veo hueso, ni costillas, ni nada. Es una colanquio resonancia. Que me está confirmando que está dilatado el colédoco. El colédoco debe medir 6 milímetros hasta los 60 años. 7 milímetros a los 70. 80. 8 milímetros a los 80. O sea que la edad produce este aguangamiento del colédoco. Pero este colédoco es definitivamente anormal. Ahora, ¿cómo está la vía biliar intrahepática? ¿Dilatada o no dilatada? Dilatada, ¿no? Dilatada. ¿No dilatada? No dilatada, mire. Vamos a ver. Vía biliar intrahepática. Normal. Dilatada. Ah, ok. ¿Normal? ¿Está normal? Dilatada. Dilatada. Entonces, vamos a ver a dónde está la flecha. ¿Qué me está mostrando? Un defecto de llenar. Bueno, más bien una lesión hipointensa. Una lesión hipointensa. Como si fuera un dedo. Como si fuera una uña. A esta imagen de uña le llamamos imagen de menisco. Menisco, uña. Sí. Entonces, ¿qué tiene mi paciente? ¿No es un litro? Sí, claro. Ajá. Es un litro. No digas no, es un litro. Sí. Es un litro. Entonces, ¿qué tiene? Un cálculo. Litro. Sí. Entonces, sí. Entonces, ojo. Aquí la colangio resonancia me está diciendo que tiene una piedra atrapada en la porción distal de colero con la cabeza del páncreas. Es posible que no lo haya visto. Si es, si no es cálcico, no lo veo en la tomo. Si es cálcico, sí lo puedo ver en la tomo. Es posible que el ultrasonido no lo haya podido ver porque el páncreas, la cabeza del páncreas no queda escondida. No es fácil verla. En algunos casos se puede. Entonces, esas son las tres modalidades de imagen. Esto es dilatación de las 10 biliales, agudas o crónicas. Ya saben cómo verlos. Me interesa saber a qué nivel está la obstrucción y la causa de la obstrucción cuando se puede. Si es manzana mordida, es un cáncer. Si es un patrón geométrico intraluminal, es un cálculo. Tag de arriba, normal. No hay dilatación de las 10 biliales. Ultrasonido abajo, en el corte oblicuo, donde vemos la porta. Aquí está la porta. Y dos tubitos negros por arriba, que son la arteria y el colérico. Vesiculabilidad, en este caso no distendida porque el paciente ya comió. El ultrasonido de vesícula se hace con el paciente en ayuno. Pero, si es un paciente con dolor, que es un caso de urgencia, se hace como esté. O sea, no va a llegar un paciente con colitis aguda y lo hacen todo el tiempo en radio. Dicen, no, es que vienen de urgencias para un ultrasonido porque tiene su especie de colidocolitis. Ah, ¿está en ayuno o no? Ah, entonces necesitamos 8 horas de ayuno. Y el paciente se mueve. No. Si es agudo, se hace como esté. Y ya sobre la marcha decide uno si se programa o no para una siguiente exploración. ¿Qué ven arriba? Dilatado. ¿Qué tiene que decir? Ah, es una... No. ¿Es una tag? No. Ah, dijo que... No. Diego. Si está tapado. No. ¿Y a qué nivel estoy? Tapado. Too many tubes. Ah. Ese debe ser el desencadenante. ¿Ven esto? Dicen too many tubes. Ok. O sea, la carpeta de 10 biliares que acaban de abrir ustedes en su mente, en la pestaña, tiene que decir too many tubes. Pues va, va. Y de ahí tiene que desprenderse todo lo demás que hemos hablado de la viabilidad. ¿Me explico? Me están diciendo, too many tubes quiere decir que tiene dilatación de la viabilidad. Me interesa ver la absorción, el sitio y la causa. Saber si es agudo o si es crónico. Y aquí, en esta tercera imagen, no son too many tubes, son too many cysts. Ajá. Aquí parece más bien como si fueran quistes. Pero estos quistes tienen esta particularidad. En la pared tienen un puntito blanco. Esta es una enfermedad de Caroli. La enfermedad de Caroli es una dilatación cavernomatosa de las vías biliares. Puede presentar y te dice que es una maldad congénita y se asocia a cáncer con angiocarcinoma. Vean este segundo ultrasonido. Tengo la vesícula biliar distendida con pared delgada sin cálculos. Tengo dos tubos negros. El de abajo es la puerta y el de arriba es el colérico. Normalmente la puerta es la gorda. Vean la primera imagen. La puerta es la gruesa. El colérico debe medir menos de 6 milímetros. Y aquí tengo la puerta y un colérico que mide, no sé, 8 o 9 o 10 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que tu menitinfo, o sea, que mi paciente tiene dilatación de la viabilidad. Sí. En este caso, solo la extrahepática. No parece haber dilatación intrahepática. Aquí no hay dilatación intrahepática. Aquí sí hay dilatación intrahepática. ¿Sí? ¿Comprime? Sí. Sí. Bien. Gas en la vía biliar. Neumobilia. Gas en la vía biliar. Neumobilia. ¿Por qué puede haber neumobilia? Porque hay pasos del aire del duodeno a la vía biliar. ¿Por qué puede ser? Porque el paciente tuvo una piedra y se abrió la ámpula de váter y quedó huanga. Porque al paciente le hicieron una sepre y le hicieron una esfinterotomía para sacar las piedras de la vía biliar. Porque al paciente se le hizo una derivación biliodigestiva, o sea cirugía. Son las causas de neumobilia. ¿Qué más tengo aquí? Neumobilia en tomografía. ¿Y cómo lo voy a ver en ultrasonido? El gas es hiper ecólico con sombra acústica, igual que los cálculos. Entonces, ¿qué tengo aquí? Imágenes sugestivas de neumobilia. Así se ve en ultrasonido. Así se ve en tomografía. Ahora, hay un detalle. El gas interepático puede estar en dos sitios. En la vía biliar o en la vía portal. Cuando hay neumatosis intestinal como la que vieron en el colon o en el intestino delgado, el gas puede disecar las paredes de los vasos y meterse hasta el hígado. Eso es gas portal. Vean la primera imagen. Quedan diez minutos. Vamos a terminar bien. Fíjense la diferencia entre la neumobilia. La neumobilia es central. No llega a la periferia. La neumobilia es de estas vías dilatadas y tortuosas. Esto no son ramificaciones. De todos modos, nunca van a ver gas en la porta. Lo que van a ver todo el tiempo o cuando vean esto es gas en la viabilidad. ¿De acuerdo? Pero estoy obligado a que consideren que hay esta otra opción. ¿Queda claro? Sí. Sí. Bien. Este es el doctor Gachet, un médico que trató a Mangog en sus últimos días de vida. Lo hizo famosillo. Pegachora. Bien. Y nos vamos a quedar aquí entonces para ver. No, no, no. Sí. Vamos a ver si acabamos. No son simpáticas benignas. El tumor más frecuente son los hemangiomas simpáticos. Pero hay hiperplasia nodular, adenomas, infiltración grasa, o sea, pseudotumores y la hiperplasia nodular. Las neoplasias por ultrasonido, pues ya sabemos cómo se ven. Focos hiperecoicos, múltiples, son hemangiomas en estos dos casos. Que es el tumor más frecuente de hígado. Puede tener patrones diferentes de morfología, como en este caso. Y la imagen característica es esta. Es una lesión hipodensa que refuerza en la periferia con este tipo de lesiones. Es una lesión bien delimitada. Pueden ser diferentes de las otras. Es un hemangioma. El tipo de reforzamiento hemangioma cavernoso es el que se ve de esta manera. Y para estudiar los tumores hepáticos es necesario hacer tomografías trifásicas. Aquí tenemos tumor hepático, muy bonito, hemangioma. Aquí tenemos hemangioma en tomografía. Solo llama la atención en esta tomografía, que no es del mismo presente, que esta lesión, que tiene este reforzamiento periférico, tiene un área hipodensa en el centro. Esto ya obliga a considerar otras posibilidades como un adenoma o un hepatocarcinoma. Vean cómo el reforzamiento forma el terapérico. La resonancia sí puede ayudarnos a definir si se trata de una adenoma o un hemangioma. El hemangioma cavernoso tiene ese tipo de reforzamiento periférico en las diferentes secuencias. Pero no se apuren. No les voy a poner resonancia en el examen, pero les voy a poner tomografías y entrasonidos. Lesiones como estas, MEDS, en primera opción. Fíjense que no es absceso. ¿Por qué? Porque tiene vascularidad en el interior. ¡Ojo con eso! Si les pongo una imagen como esta, sin el Doppler, pueden pensar en abscesos y MEDS. Si ven esta imagen con vascularidad en el centro, son tumores. Y las MEDS son como estas, lesiones múltiples hipodensas. Ven ese lóbulo izquierdo inmenso, muy grandote, lesiones metastásicas. Así se ven las metastases en patología. Un tumor enorme. Un tumor enorme, heterogéneo, con centro hipointenso, perdón, hipodenso, vascularizado. Así se ve un hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular. Y luego tenemos al final las múltiples imágenes de la cirrosis. Un hígado cirrótico es un hígado pequeño nodular en los contornos. Con dilatación de la porta en cualquiera de sus modalidades, sobre todo ultrasonidos. Con disminución de la velocidad del flujo por abajo de 12 centímetros por segundo. Con un flujo hepatófugo. Miren, este es hepatópeto. Se dirige al transductor. El flujo en la cirrosis avanzada es hepatófugo. Pero puede haber cirrosis con flujo todavía como este. Es plenomegalia, como en estos casos. Y la presencia de circulación de hepatófuga. Que son todas estas válises sofácticas. Todas estas bolas tortosas. Que van a ir a dirigirse al fondo del estómago y al esófago. Van a producir sangrado y el paciente se muere de sangrado. Entonces, para el tratamiento se puede hacer la cirugía derivativa del vaso. Y luego hablamos del tratamiento. Acitis. Vean que tiene acitis. Líquido libre. Vean líquido libre. Muy atentos a esto. Entonces, estos son los signos que tienen que aprender a detectar la cirrosis. Lígado pequeño nodular. Lígados en el portal. Lígados en el flujo. Y hay un método para medir la densidad del hígado. Que es la elastografía. Este es el elastro que hacemos nosotros en mama. No sirve para hierro. Realmente no me da información. La que se hace es esta. Es un equipo especializado. Que manda una señal de sonido. Y mide la velocidad de transmisión del sonido y de reflejo. Y el único que hace esto aquí en Pijuan es el doctor Manuel. Se parece mucho a mí. Es como mi clon. Bueno, luego les digo como ya se me olvidó. Hay tres cosas. Acuérdense que hay tres cosas que se olvidan con la edad. La primera es la memoria. Y la segunda, ya se me olvidó. Bueno. Una de las últimas pinturas de Van Gogh. Vean la pintura, la visión del artista, la visión real del lugar. Y ya terminamos. Muchachos. Nos vemos mañana para continuar con. Con. Ya veremos con qué. Yo creo que con. Bye. Adiós. Adiós. Nos vemos. Adiós. Bye. 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 Bye.